Bienestar Cuidados del cabello El estado de la cabellera refleja nuestra salud física y mental por eso en estos días de disfrute no nos podemos olvidar del cabello Antes de exponerlo al sol es imprescindible mantenerlo hidratado Es muy sencillo porque en este momento hay muchos productos excelentes que sirven para hidratar el cabello, hidratar proteínas y te ayudan a cubrirte los rayos del sol Cuando nos vamos fuera de Caracas, por ejemplo, ¿qué podemos llevar en esa maleta de viaje para cuidar otro cabello? Bueno, muy importante, un buen shampoo, una buena crema y una ampolla para hidratar Lo más importante es utilizar productos para cada tipo de cabello Te dejas un poco de crema si vas a la piscina o vas a tomar sol Te pongas un poquito de crema, de hecho hay productos especiales para cubrirte los rayos solares Otros consejos Seca el cabello suavemente con la toalla Desenrédalo con cariño Utiliza cepillo de cerdas naturales y córtalo cada 6 a 8 semanas ¿Cada cuánto recomiendas tú acudir al salón después que vamos de vacaciones para recuperar ese brillo perdido? Bueno, es súper importante que la gente después que venga de vacaciones venir por lo menos una vez a la semana a hacerse una hidratación si el cabello llega muy destruido del sol Recuerde incluir en su maleta un acondicionador para el cabello pues aunque lo tenga graso debe aplicar enjuague después del shampoo para cerrar los polos abiertos por el agua caliente y así reparar cada hebra Hasta una nueva entrega de Bienestar Gracias por estar allí Bienestar